La riqueza es algo que esencialmente relacionamos al dinero, y claro que la riqueza en el dinero es algo que todos quisieran experimentar. Para lograr la riqueza, hay que saber ciertos detalles que muchos consideran milagrosos de la gente que lo ha logrado con creces. Pero por eso no te preocupes, porque hoy te traemos, para asegurar que logres riqueza, las 9 claves para volverse rico, verificadas por los mejores expertos. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna como tanto deseas. Comencemos. Crear riqueza puede ser una de las empresas más emocionantes, y gratificantes en la vida de una persona. Además de brindar una experiencia cotidiana más cómoda, un patrimonio neto sustancial puede reducir el estrés, y la ansiedad al liberarlo de la preocupación de poner comida en la mesa o poder pagar sus facturas. Para algunos, eso por sí solo es suficiente motivación para comenzar el viaje financiero. Para otros, es más como un juego, y su pasión por generar riqueza comienza con su primer cheque de dividendos de una acción que poseen, el depósito de intereses de un bono que adquirieron o el cheque de alquiler de un inquilino que vive en su propiedad. Si bien hay innumerables artículos dedicados a técnicas, y estrategias individuales para generar riqueza y volverse rico, los consejos aquí se enfocan más ampliamente en la filosofía detrás de cómo volverse rico. Tener en cuenta estos puntos puede ayudarlo a comprender mejor la naturaleza del desafío al que se enfrenta, al emprender la tarea de acumular capital excedente. Número 1. Cambia tu forma de pensar sobre el dinero. Una de las razones por las que muchas personas nunca acumulan un fondo de ahorro sustancial es que no entienden el dinero ni cómo funciona. Esta es, en parte, una de las razones por las que los hijos, y nietos de los ricos tienen el llamado piso de cristal debajo de ellos. Solo por medio de la familia en la que nacen, reciben conocimientos y redes que les permiten tomar mejores decisiones a largo plazo. A menudo sin darse cuenta completamente de cómo se están beneficiando. No importa el hogar en el que creciste, la clave es empujar para pasar de vender tu mano de obra, tu trabajo, a hacer que tu dinero trabaje para ti. Cada dólar que ahorras es como un empleado. El objetivo es hacer que sus empleados trabajen duro y, eventualmente, comenzarán a ganar su propio dinero. Cuando se ha vuelto verdaderamente exitoso, ya no tiene que vender su trabajo, y puede vivir del trabajo de sus activos. Oye, si llegaste hasta aquí, comenta la palabra fortuna abajo en la cajita de comentarios para atraer sin problemas todo el dinero que quisieras tener. Número 2. Comprender el poder de las pequeñas cantidades. Uno de los errores que comete la mayoría de la gente cuando trata de averiguar cómo hacerse rico es que piensa que tiene que empezar con un ejército de fondos. Sufren de la mentalidad de no suficiente, no tengo suficiente dinero para invertir. Creen que, si no están haciendo inversiones de mil dólares o cinco mil dólares a la vez, nunca se volverán ricos. Sin embargo, los ejércitos se construyen con un soldado a la vez. Lo mismo ocurre con su arsenal financiero. No necesariamente necesita volverse frugal, pero los fondos pequeños eventualmente pueden convertirse en millones de dólares, siempre que vea el potencial y comience a ahorrar. Número 3. Con cada dólar que ahorra, se compra la libertad. El dinero puede funcionar para usted, y cuanto más lo emplee, más rápido y más grande puede crecer. Junto con más dinero viene más libertad, la libertad de quedarse en casa con sus hijos, de jubilarse y viajar por el mundo, de renunciar a su trabajo. Si tiene alguna fuente de ingresos, puede comenzar a generar riqueza hoy. Puede que solo sean cinco dólares o diez dólares, incluso menos a la vez. Pero cada una de esas inversiones es una piedra en los cimientos de su libertad financiera. Una vez que sea financieramente independiente, ya no estará atado a un trabajo o un empleador. Eres libre de hacer lo que quieras porque estás generando tus propios ingresos. Número 4. Crear riqueza lleva tiempo. Algunas personas son reacias a hacer un plan de acumulación de riqueza porque no quieren esperar diez años para ser ricos. Prefieren disfrutar de su dinero ahora. La locura con este tipo de pensamiento es que la mayoría de nosotros vamos a estar vivos en diez años. La pregunta es si usted estará o no mejor dentro de diez años de lo que está hoy. Donde te encuentras ahora es la suma total de las de... Número 5. Considere convertirse en propietario. Uno de los grandes complejos intelectuales y emocionales que las personas parecen tener cuando no están expuestas a la riqueza es hacer la conexión entre los activos productivos y su vida cotidiana. Un inversionista comprende, en un nivel visceral, que, si posee acciones de una empresa como el fabricante de licores y cerveza Diageo, y alguien a su alrededor toma un sorbo de Johnny Walker o Guinness, una parte del dinero que pagó por la bebida se convertirá en su camino de regreso a ellos en forma de dividendo. Con solo una acción en Disney, un inversionista puede ver a los visitantes ingresar a Disneyland, sabiendo que disfrutan de su parte de las ganancias generadas por el parque temático. Una de las estrategias de los ricos es usar sus ingresos para adquirir activos productivos en los que participan sus amigos, familiares, colegas y conciudadanos. Ganan dinero, aunque indirectamente, cada vez que le das un mordisco a la mantequilla de Manny de Reese, una copa, beber una Coca-Cola, o pedir un Big Mac. Si alguna vez obtuvo un préstamo estudiantil o pidió dinero prestado para comprar una casa de un banco como Wells Fargo, ha enviado dinero real a los inversores de Wells Fargo. Número 6. Estudiar el éxito y quienes lo han alcanzado. En sociedades como los Estados Unidos, donde durante siglos, cada vez menos millonarios y multimillonarios son de primera generación o hechos a sí mismos, la creación de riqueza es a menudo el subproducto de patrones de comportamiento que conducen a la creación de riqueza. Replique el comportamiento y el valor neto tiende a acumularse. Busque lecciones financieras no solo en ejemplos de la vida real, sino también en la literatura, el cine, la televisión y otras historias. Estas parábolas financieras lo ayudarán a comprender la naturaleza a veces complicada de invertir para obtener ganancias a largo plazo. Descubrirá que, al invertir primero en usted mismo, el dinero comenzará a fluir en su vida. El éxito y la riqueza engendran éxito. Número 7. Darse cuenta de que más dinero no es la respuesta. Más dinero no va a resolver todos tus problemas. El dinero es una lupa acelerará, y sacará a la luz tus verdaderos hábitos de gasto. Si no es capaz de presupuestar adecuadamente un salario de $25,000, aumentar su salario hasta 6 cifras no resolverá el problema. Es posible que se sorprenda al saber que casi uno de cada 5 personas que ganan $100,000 al año viven de cheque en cheque y no entienden por qué sucede. El problema no es el tamaño de sus cheques, es el hábito de consumo que han desarrollado a lo largo de los años. Número 8. A menos que tus padres fueran ricos, no hagas lo que hicieron. Si sus padres fueron millonarios hechos a sí mismos, obviamente su mejor apuesta es duplicar sus hábitos financieros. De lo contrario, comience a construir patrones de gasto, y ahorro que respalden la vida que espera vivir. Número 9. Saldar deudas. Ahorrar e invertir para lograr la libertad financiera y el éxito, que su familia puede haber tenido o no, debe hacer dos cosas. Primero, comprometase firmemente a pagar cualquier deuda que tenga. Identifique qué deudas debe pagar antes de invertir y aborde esas deudas primero. En segundo lugar, haga que el ahorro y la inversión sean la prioridad financiera más alta de su vida. Una técnica es pagarse a sí mismo primero. Invertidos adecuadamente en cuentas de ahorro y acciones que devengan intereses, estos fondos pueden generar ingresos pasivos, que son un componente clave para hacerse rico. Con los ingresos pasivos, puede crear un flujo de efectivo sin siquiera tener que levantarse de la cama por la mañana. Pues ahí está, ahí lo tienes, estos son todos los secretos que necesitas saber para generar toda la riqueza que quieras, solo falta empezar a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.